Son las 6. Radio Las Palmas FM. Comienza... Eléctricos y sostenibles. Dirige y presenta... Germán Giller. Bienvenidos. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas FM. Energía, residuos y hábitos de consumo sostenibles. No se asusten. Es la tecnología. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos las cosas en un sitio un poco con pérdida de... ¿Cómo se dice? De la fuerza de la gravedad, hace su efecto. No pasa absolutamente nada. Está don Samuel ahí colocando los dispositivos para poder grabar la tertulia de hoy. Y para su canal de YouTube. Recuerden, Samuel Sánchez Fotografía. O Samuel Sánchez Fotógrafo, Samuel. Fotógrafo, Samuel Sánchez. Ahí pueden encontrar el vídeo de YouTube. Un montón de información sobre vehículos eléctricos y algunas otras cosas también. Bueno, recuerden dónde nos pueden sintonizar. 97.3 FM, zona norte de la isla de Arancanaria. 105.7, zona sureste de la isla de Arancanaria. Y 104.4 en la zona sur. Si no tienen un aparato receptor de ondas radiofónicas, pues www.radiolaspalmas.com o en la aplicación específica de Radio Las Palmas. Si nos quieren hacer cualquier tipo de consulta, recuerden nuestro correo electrónico redacción arroba motor directo punto es. Se los repito, redacción arroba motor directo punto es. Recuerden también que este programa se hace en colaboración directa con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, www.auve.org, av.org. Y hoy vamos a tener otra de las tertulias, como dijimos el viernes pasado, de usuarios de vehículos. Hoy toca de la marca Hyundai, el modelo Ioniq, que además coincide con que está recién llegado a Canarias la nueva versión de la Hyundai Ioniq, que después a partir de las 7 intentaremos contactar con los responsables de la marca Hyundai Ioniq para que nos cuenten precios, distintas opciones que hay y que nos digan un poquito cómo está el Hyundai Ioniq ahora mismo llegando ya, por lo menos la nueva versión, a Canarias. Tendremos tertulias. Tenemos aquí a mi izquierda don Carmelo Santana, que ya ha estado aquí en este programa en otras ocasiones. Carmelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Tú como usuario de Ioniq en la parte deportiva, hoy te vamos a preguntar en la parte de usuario normal de todos los días. Don José Carlos Carrillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También usuario de Hyundai Ioniq, con lo cual también hoy te vamos a preguntar. Además hemos visto esos vídeos de Hyundai Canarias, preciosos, en las que ustedes, tú y otros compañeros, no de Ioniq, pero sí, bueno, en el caso del taxista, sí es un Hyundai Ioniq la, por lo menos el testimonio que presta, pero son dos compañeros de Hyundai Icona, taxista Hyundai Ioniq y en el caso tuyo también Hyundai Ioniq. O sea que muy buenos esos vídeos, la verdad. Ah, si te refieres a los vídeos promocionales de Hyundai Ioniq. A los vídeos promocionales de Hyundai Canarias, exactamente. Exacto, en los que prestábamos nuestros testimonios de uso de los vehículos eléctricos, las sensaciones y poco más. Y poco más, pues eso. A ver, espérate, Luna, que se me acaba de olvidar a mí aquí. Quintana, Luna Quintana. Doña Luna Quintana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú, en teoría, lo vamos a decir aquí, don Dadita Deo, que es el ex delegado de la Asociación Honduras de Vehículos Eléctricos de la provincia de Las Palmas, pues resulta que, y va a venir, pero no. ¿Quién viene? Pues su señora esposa, que es la que normalmente suele utilizar el vehículo eléctrico. Pues, por supuesto, porque además el testimonio de Luna, en este caso, es el más autorizado. En el caso de David lo coge, pues, de San Juan a Corpus, y entonces, oye, que el testimonio sea de la persona que lleva normalmente el Hyundai Ioniq en casa, ¿no, Luna? Sí, bueno, ahora sí, pero antes teníamos dos vehículos y, bueno, ahora ya casi hago yo más uso del... Más uso del Ioniq que... Porque ya tenemos también la moto eléctrica. Exactamente, la moto eléctrica. Hablaremos, hablaremos hoy largo y tendido, tenemos una hora y media de programa por delante, que se nos va a hacer corta, por supuesto, porque siempre se nos hace corta y es lo que toca. Don Samuel Sánchez, que estaba aquí, como les digo, tecnología en mano para grabar la tertulia en el día de hoy. Don Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Llegaste con, vamos... Al segundo. Penalización justita, justita, entrando en el control horario, pero vamos, justito por los pelos, por los pelos. Muy buenas tardes otra vez. Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener tertulia sobre un coche al que tú le tienes un especial cariño. Y que he tenido el placer, sin tenerlo, de estar, de hecho, en las cuentas, como dos meses conduciéndolo. En total, entre todas las pruebas, entre todos, dos meses. O sea, que es un, digamos, un cuasi, cuasi... Propietario de Hyundai. Propietario de honor. Exactamente, exactamente. Pues, vamos a por ello. No sé si hacemos pausita, María, y entramos sobre la marcha, como tú quieras. En Radio Las Palmas escuchas, eléctricos y sostenibles. Germán Giller. ¿Echas de menos el calorcito, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y beneficiate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano. Carlos, ¿has pensado a dónde vamos a celebrar el Día de San Valentín? Claro, María. Este año lo volvemos a celebrar en Casino Las Palmas. Han organizado una cena con música en directo. Perfecto. El año pasado lo pasamos genial. Hacia la reserva. Sorprende a tu pareja el 14 de febrero con una cena más música en directo. Todo por solo 30 euros por persona. Casino Las Palmas. Tu lugar de ocio en el centro de la ciudad. Reserva San Valentín en casinolaspalmas.com Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad. ¿Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? weblaspalmas.es Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en weblaspalmas.es Atención amigos oyentes El grupo de emisoras de Radio Las Palmas Les brinda para el mes de abril Un maravilloso circuito Para los amantes de la música mexicana Del 17 al 29 de abril México a través de la música Y sus grandes intérpretes Jorge Negrete Pedro Infante José Alfredo Jiménez Javier Solís Vicente Fernández Y visitaremos las ciudades de Querétaro Guadalajara Tequila Tlaquepaque Guanajuato Dolores Hidalgo San Miguel de Allende México de Efe Y lugares tan emblemáticos como el Cerro del Cubilete Los canales de Xochimilco La Plaza Garibaldi Las pirámides de Teotihuacán El Santuario de Guadalupe Y mucho más Desayunos, almuerzos, cenas Hoteles de 4 y 5 estrellas Retire su programa en Viaje Guamá En la calle Tenerife número 20 Junto al Paseo Las Canteras Teléfono 928 46 12 21 O 928 46 10 91 Recuerden Del 17 al 29 de abril Nos vamos a México A través de su música Eléctricos y Sostenibles Los miércoles en Radio Las Palmas con Germán Giller En el día de hoy Y Hyundai Ioniq Que lo primero que se me viene a la cabeza Y además Samuel es una cosa que debemos comentar Nos pasaban cifras de los taxis eléctricos en Gran Canaria 12 12 Ioniq No, 12 Ioniq no porque están los 10 Ioniq y 2 Leaf Y 2 Leaf Pero A ver Yo no digo todos los días Pero cuando uno pasea por Las Palmas Se cruza con un taxi eléctrico Ioniq Casi fijo Entonces Yo creo que ya Afortunadamente Empieza ya A verse esa Esa Progresión que dijimos en un momento determinado Esta mañana precisamente estaba Con responsables de una marca Diciéndole Ya no es una cuestión de si la Movilidad eléctrica se va a imponer Sino ahora es Cuando se va a imponer O sea, cuánto tardaremos en que se imponga Porque esto ya Va para arriba Y eso ya no hay Lo rápido que se imponga Lo rápido que se imponga Y además se nota muchísimo Incluso en el día a día Que hasta hace un año y poco Era casi Anecdótico Tropezaltes con un eléctrico Entonces pues Tú lo señalabas Decías Mira, mira, un coche eléctrico Guau Y eso hoy Ocurre prácticamente todos los días Varias veces Es raro El día en el que no se ven 5 o 6 Vehículos eléctricos compartiendo las vías de la isla Exactamente Lo comparto y además Para tranquilidad Y paz de todo Yo recuerdo cuando me Cuando me fui a comprar mi coche O sea, estamos hablando de hace 2 años Era raro Yo, mira, un Lyft Que vale Ahora a día de hoy Con Hyundai Ya te ves una plaga Entre comillas De Ioniq Y también ahora se está viendo Una plaga de Kona Y algún que otro en Iro Ya se empiezan a ver Muchos coches eléctricos Antes nos saludábamos todos Y ahora ya no hace falta que saludes a nadie Exacto Porque ya no Ya no miran ya Ya no miran ya Ya son personas que ya Exacto ¿Qué pasó? La mayoría de los coches eléctricos Ya son conducidos por personas que no conocemos Eso significa que se está diversificando Exactamente Luna Venga, vamos a por ello Estábamos aquí hablando un poco de Edad de los coches ¿Vale? Entonces Vamos a establecer un poquito Para que la gente se haga una composición temporal Desde cuándo tiene cada uno el Ioniq ¿Vale? Cuántos kilómetros han hecho Y las experiencias que han tenido Durante el tiempo en que lo han tenido Más o menos ¿Cuánto tiempo llevan ustedes con el Ioniq en casa? Nosotros tenemos el Ioniq hace dos años Dos años Y bueno En cuanto a kilómetros No sabría decirte exactamente Porque todavía a veces Tengo que parar a mirar Lo que queda de batería Cuando salgo de casa Y estas cosas Porque vivo en el piloto automático Pero bueno Yo creo que Unos 50.000 kilómetros Podrían ser Aproximadamente Aproximadamente Si no Tú no te preocupes Que David me manda un WhatsApp ahora Y me dice Seguro que se acuerda de memoria Sí, se lo sabe seguro Exacto Ah ¿Y qué sensación O por lo menos Así hablo de pronto ¿Qué sensación han tenido ustedes En esos dos años de uso del Ioniq? ¿Cuál es el Digamos la conclusión Que saca después de dos años de uso? Bueno Primero estamos encantados Yo creo que no hay Nadie Que sea usuario Actualmente De un vehículo eléctrico Que se haya arrepentido Ni mucho menos Empezando por ahí Que ya eso Es decir Porque además Es un paso Que se da todavía Y es bastante Trasgresor Creo que estamos Todavía de acuerdo ¿No? Aunque ya vemos Que se ven muchos más Estamos encantados Las sensaciones Que te transmiten A pesar de no haber Sido Usuaria De demasiado vehículos Es verdad Que he tenido posibilidad En estos dos años También de ir probando Otros tantos Y no lo cambiamos Por nada No lo cambió Por nada Te perdiste La prueba más interesante La del ElectroTour Cuando se Cuando vieron El Electron Ese día Ese día Faltaste Eso Eso sabe Alguien Que nos estará escuchando Probablemente Que no se lo perdono Pero bueno Es lo que tiene La responsabilidad Además El encargo fue Dice Quiero un Electron Para mí Solo Sí, sí No lo voy a compartir Con nadie Así mismo Vale, vale Está bien Está bien Eso haremos Sí Después a nivel Familiar Porque en el caso De ustedes Es una familia El Ioni Cumple con El volumen de carga Que ustedes pretendían El confort de marcha Que ustedes pretendían Pues es verdad Que Bueno La familia Ha aumentado Un miembro En este último año Y Y se ha notado Se nota Pero Así como También he podido Probar otros También puedo decir Que es De lo más Confortable Que me he encontrado Bastante amplio Por dentro Porque además Aprovecho para Meter la cuñita Mis hijos Siempre viajan A contramarcha Y no es fácil Meter Una silla Contramarcha En cualquier vehículo Y eso Estoy Vamos Lo veo todos los días No es fácil Porque son voluminosas Porque requieren Bueno Entonces Vamos actualmente Con bastante espacio Los dos Tanto en piloto Como en copiloto Con las dos sillas Instaladas Con bastante reclinado Además Pues tenemos un bebé Y un niño De cinco años Y bueno El portabulto Podría ser A lo mejor La mayor pega Pero También es verdad Que mirando Otros modelos Pues tampoco Tiene nada Que envidiar Es verdad Que da bastante Más de lo que Parece al principio Yo creo que Todos nos hemos llevado Alguna sorpresa A raíz de ir Metiendo cosas Que ese truco No cabe Pues mira que sí que cabe Mira que sí que cabe Mira que sí que cabe Entonces bueno Ahora mismo Con que nos quepa Un carro Medianamente portable Que es el que tenemos Y las cuatro cositas Que solemos llevar Y normalmente además A pesar de Entrar Cómodamente Dos o tres bolsas Más de compra O sea que no Tengo nada que objetar En cuanto al uso De lo que se quejan La mayoría de personas Que han probado el Ioni Que es que Por lo menos En el espacio de carga A lo largo Sí es suficiente Pero falta fondo Falta fondo Porque entre otras cosas La batería va alojada Parte en lo que es Los sillones traseros Y parte del maletero Con lo cual ahí Sí que se Se pierde un poquito Carmelo ¿Cuál es tu impresión? Eso es lo que pasaba Yo por ejemplo Cuando estuve en el Ioni Yo pasé de De un Mercedes clase E Que es el portavulto Más grande Totalmente A un Ioni Todo el mundo decía ¿Yo qué portavulto Tan grande? Digo Tú no solo Quiero un Mercedes Pero Pero después te lleva La sorpresa Como dice Luna Que es amplio De profundidad De fondo Pero de profundidad Le falta Le falta Porque cuando Vas a meter algo alto Tienes que quitar La parte de arriba Y se queda un poco Le echo en falta La parte de abajo El segundo piso Que tienen Los coches Que tienen la batería De abajo El doble fondo El doble fondo Para poner los cables Sería mi Queja En este coche Comparado con otros Que hemos visto Como el Kona Por ejemplo Que tiene Para poner todos los cables Debajo Que no tiene Tengamos en cuenta Que si le ponemos La batería Debajo de los asientos El coche No sería tan bajo Ni tan aerodinámico También hay que decirlo A favor de De Lyoni Que Lyoni Lo que busca Es ser Lo más bajito Y lo más aerodinámico Posible Que por eso Es el vehículo Más eficiente De los eléctricos Puros a batería Es el más eficiente Sin lugar Y de cualquier vehículo Porque ya Ser de batería Es más eficiente Así que es el más eficiente Del mundo A día de hoy Exactamente Y no es cuña De región de Canarias ¿Vale? O sea que quede claro Después ya veremos Y después otra cosa importante Que yo le he encontrado O sea Sobre todo El ahorro de coste Porque es el más económico Yo que hago Bastantes kilómetros Eso te iba a preguntar Para ir un poco En consonancia Yo lo compré Con David Lo compramos justo Dos años Dos años y medio Dos años y medio Más o menos Fue en agosto Justo cuando El primer Mobea salió Estamos ahí peleando Fuimos de los primeros Estuvimos ahí Fuimos los primeros Del Ionic Y lo compramos Sin verlo O sea Lo encargamos Y nosotros lo íbamos a encargar Antes de que viniera Porque se dio el caso De que el Ionic Se presentó antes En Canarias Que en la península En la península Y entonces fue eso Y nosotros lo pedimos Desde el principio Estábamos ahí esperando Y nos creamos un grupo Y todas esas cosas Después Y éramos los primeros Que tuvimos Y sufrimos Todos los problemas Que tuvimos A ver Nos apuntan por aquí Nuestro apuntador 41.200 kilómetros En dos años y medio Vale Dos años y medio Dos años y medio 41.000 Vamos a ponerle eso Rondaba 40.000 kilómetros Aproximadamente En el caso tuyo Carmelo 65.000 65.000 kilómetros En dos años y medio En dos años y medio Acabo de pasar ayer La prueba La de los 60.000 La de los 4 años Pensé que me ibas a decir Pasé la prueba de gases Eso es lo importante Por ejemplo Es una de las cosas Que cuando haces cálculos Te das cuenta De los kilómetros Que te vas a ahorrar Pero en el mantenimiento También es otro caso Que he notado La diferencia Que en el Mercedes Cada 7.500 O cada 15.000 kilómetros Tenías que cambiar 40.000 cosas Y aquí Solo me he gastado 120 y 30 120 y 30 Es lo que me O sea Tienes una Una revisión grande De 120 euros Sí Que sería cada dos años Cada dos Y en el año intermedio Una de 30 euros Lo que pasa es que Como hacemos tantos kilómetros Estoy haciendo dos por ahí Cada 15.000 kilómetros Cada 15.000 kilómetros Entonces más o menos Que es algo que sí Se le puede Por decir cosas negativas también Se le puede decir a Hyundai Que hay otras marcas Por lo menos Nissan Que las revisiones Son cada 30.000 kilómetros O sea Que eso también Le da un poco de imagen Sobre todo en vehículos eléctricos Que podrían Lógicamente sabemos De dónde sacan El mantenimiento Pero podrían Alargarlo un poquito Sobre todo en eléctricos Porque todos los que tenemos eléctricos Los muellos a la revisión Lo miran Y poco más Y poco más Se podría saltar perfectamente La revisión barata Digamos La del medio Y ponerla cada 30.000 kilómetros Directamente Seguro que hay El segundo apuntador Que tenemos por aquí Dentro de un rato Nos explicará por qué Samuel Estoy seguro Convencido Carmelo Entonces Como le preguntamos a Luna Conclusiones Después de estos dos años y medio Aparte del tema costos Evidentemente El coche El coche Como dice Luna Para mí es súper cómodo Yo soy alto Y quepo Que en la mitad de los coches No cabía Yo me asusté Cuando fui a probar Un par de ellos Que no cabía bien Le he dado para atrás El sillón Y no cabía Detrás la niña También lo mismo Yo con una niña sola Pero también Contramarcha Cabía en el copiloto En el mío no Por ejemplo Detrás de mí no cabe Pero sí cabe una persona Detrás de mí Cosa que en el Mercedes No cabía Y detrás de mí Cabe una persona Más o menos Es bastante espacioso Habitable Sí Lo que es el tema Del habitáculo interior Es bastante amplio Bastante amplio Sí Vale Y yo compré Yo tengo El Ultratec Que al tener El sillón eléctrico Es un poquito más grande Para la gente mayor Para la gente grande Es un poquito más grande Que el Hightech Y entonces Lo he notado Que una vez Me prestaron otro Y digo Yo aquí lo que puedo tener también Y es por eso Por la gestión del sillón eléctrico Que tiene una regulación Un poco más grande Puedo bajarlo más Y yo creo que Quepo mejor Hablas de Ultratec Hightech Hay tres versiones Tej Hightech Y Ultratech En orden de menor a mayor Vale Hay que explicarla A la audiencia De Motor Directo Perdón De Radio La Palma A grandes rasgos Porque hay muchas pequeñas Como llaman Tonterías de equipamiento Pero en principio Todos tienen Asientos calefactados Hasta el base Hasta el Tej Y a raíz de ahí La diferencia entre un Tej Y un Hightech Es la conducción autónoma Entre comillas Todas las ayudas a la conducción A visor de ángulo muerto Todos esos extras De seguridad activa Que para mí Son bastante importantes O sea la recomendación Que siempre hacemos Es que se vaya un Hightech Como mínimo O a cualquiera Y luego el Ultratech Ya tiene cosas Como los asientos ventilados Asientos en polipiel O cuero Tienes también El techo panorámico Vale Y tienes algunas Ya llamo yo Luces largas LED Que es algo bastante importante Para muchas personas Largas no En el Interiores En el Ionic no Vale Porque en el Kona Por ejemplo Una de las diferencias El Ultratech Si tiene luces LED Largas Exacto Eso es una pena Bueno Y el ajuste El ajuste El ajuste El asiento Eléctrico Eléctrico Y con memoria Que para dos personas Que somos Mi señor y yo Que somos de diferentes tamaños El uno y el dos Tenerlo configurado Muy cómodo Ayuda A no tener que estar Moviéndote cabezas El apuntador se arrepiente De no haber pillado el Hightech Pero Ya lo sabe el señor apuntador Que para el siguiente modelo Claro Que vaya pensando En esas cuestiones José Carlos Te toca En tu caso Bastantes más kilómetros Unos cuantitos más Yo casi tengo Bueno casi no Tengo los mismos kilómetros Ya que Carmelo Solo que Con seis meses menos Un año menos Un año menos Ah Yo soy de agosto Y tú eres de agosto Del año siguiente Exacto Agosto 2018 No 2017 Y yo sí soy de agosto 2018 Agosto 2018 Exacto Y ya tengo los mismos kilómetros Que Carmelo Es decir 65.000 kilómetros En un año y medio Es taxista Es taxista encubierto Cuasi taxista No Qué mal Lo que pasa es que En mi actividad Que es informático Tú también Sí Pero yo soy informático Descentralizado Y entonces pues Todos los días Yo tengo que trabajar En un sitio distinto De la isla Y incluso a veces Fuera de ella Hombre Fuera el Eónic No me llega Pero lo que es Dentro del territorio insular Pues Un día tengo que trabajar En Las Palmas Otro día tengo que trabajar En Maspalomas Al otro tengo que ir Al norte O al centro de la isla Y esa disparidad De lugares distintos En los que tengo que trabajar Cada día Pues hace que Sin quererlo Empieces a sumar Kilómetros a lo tonto Y luego te ves Casi al mismo nivel Que un taxista Y todos diciendo Oye pero tú No serás un Uber Encubierto No no te lo juro que no Vamos Simplemente es que Mis necesidades de movilidad Son muchas Muy dispares Y muy concentradas En el día a día Y impresiones Te tengo que preguntar En un año Que tampoco A ver Ellos tienen Dos años y medio Tú tienes un año y medio Ajá ¿Qué impresiones sacas? Pues fíjate Este es mi sexto coche Yo llevo 30 años conduciendo Y todos los coches Que yo he tenido Siempre les he hecho Un montón de kilómetros Porque Mis necesidades de movilidad Más o menos Siempre han sido las mismas Entonces En el último coche Que tuve Antes que el Hyundai Yoni Fue un Toyota Prius La primera vez Que coqueteé Digamos Con la electrificación Dentro de un coche Recuerdo que El tercer Toyota Prius Que entró en la isla Fue el mío Todo el mundo me decía Que si estaba loco Que me iba a meter Con un coche Que funcionaba Mitad gasolina Y mitad con una batería Eso era una locura Que eso se iba a estropear Y tal Bueno pues La batería tardó 10 años En estropearse O lo que es lo mismo 400.000 kilómetros De los míos De los tuyos Exactamente En ese momento La batería se le cambió Y siguió funcionando Otro tanto Terminé quitándolo Con 13 años Y 600.000 kilómetros Y seguía funcionando Y es curioso O peor Que algunos taxistas Y es curioso Que de la parte eléctrica Ese coche no falló Nunca Todos los fallos Que tuvo durante Todo ese recorrido Y esos años Y esos kilómetros Fueron siempre De la parte mecánica De la parte mecánica Claro Cosas que me valieron a mí Como para decir Uy Yo ya he probado Lo eléctrico En pequeñas dosis Claro Así que yo El siguiente escalón lógico Ya tenía que ser Un coche eléctrico Total La transición completa Claro Aquí tenemos también A Yaisa Paredes de José Que está Ella va sintiendo Y va diciendo Sí, sí, sí Eso doy fe yo De que eso ha sido así Y tanto que sí Entonces ¿Qué hacemos? ¿Vamos a llegar A los 600.000 kilómetros Con el Ioni? O más O más O más ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí está el nuevo Ioni Que me está picando el ojo De lejos Pero vamos Quiero ser muy fiel Todavía al mío Y bueno Impresiones Cuando lo veas en azul Cuando lo veas en azul Tienes que hacer honor A que todos los coches Están durando muchos años Eso sí es verdad Oye Ya me dio el dedo en la llaga Samuel Lo que te iba a decir Las impresiones generales Pues Es la mejor parte del día La mejor parte del día Porque estás En el estrés del trabajo Estás con mil problemas Estás con la cabeza hecha Un ovillo Y llega el momento En el que terminas de trabajar Y te metes dentro del coche Y dices He llegado al ambiente tranquilo Que necesitaba Porque a mucha gente Le estresa conducir Excepto Quien tiene un coche eléctrico Y dentro de los eléctricos El que tenga un Ioni ¿Es que es un coche tan tranquilo? Que solamente pulsar el botón Te saluda con la musiquita Blin, 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 blin Y bueno Ya está Venga Vamos a empezar a tirar kilómetros Y a partir de ahí Ya ese ambiente es inquebrantable Tú ves a través de las ventanillas cerradas Como el resto del tráfico Pues se pelea Está de mala leche Está irritable Con ese cambio Para adelante Para atrás Vibraciones Ese embrague Y tú pues Eso que hace En tu microcosmos Tranquilito Con el D puesto Y solamente hace soltar el freno Y pulsar el freno En una cola No, la verdad que sí Que las sensaciones son Por arriba de lo excelente Ya lo creo que sí Carmelo Solo faltas tú Luna decía No hay nadie Que se quiera cambiar a la combustión Tú al Mercedes Clase G No vas a volver ¿No? No Eso está claro que no Cuando cojo el de mi señora Que todavía es gasolina Gasol Un RAS 4 Estoy intentando convencerla Para que cambie Cada vez que la usted comete En el garaje Un ruido Un humo La verdad que esa es ya Realmente en el garaje Estuvimos un tiempo sin el coche Y se nota la diferencia La suciedad que genera en el garaje Totalmente El carbón El hoyín Suelta Es que se nota todo lo que está dentro del garaje Cómo está más sucio o menos sucio Con respecto a cuando entra un coche de combustión O no entra Totalmente La gente no lo tiene en cuenta Porque está un rato en el garaje Y ya está Pero es que todo lo que está en el garaje Aparte del polvo que viene de fuera Es hollín que suelta los coches Y se nota Se nota al final Yo siempre lo he dicho Mi padre siempre tiene la manía De dejar la ventana abierta Conducir con ellos Y su coche con 7 años Tiene su parte Un difuminado negro Desde la ventana Hasta la siguiente plaza Y eso es Porquería Que viene de fuera Exactamente Y habló de coches No de polvo Porque la otra parte del coche Está completamente limpio Pero bueno Hay gente que le gusta Y quiere Y quiere continuar con eso Con sus pulmones Hay gente que también Pues bueno También está A mí me pasa tres cuartos de lo mismo En el furgón a la Llevaro Todo lo que es la difuminación De la entrada de la ventana Es negro Aquello es Y si el tapizado Se queda con eso Pero luego la gente Me pregunta por qué Por ejemplo Yo en mi caso Por ejemplo Creo que también José Carlos Vamos con las ventanas cerradas La recirculación puesta Cuando estamos en un atasco Por si acaso Se nos entra mucho humo Y es que solo estamos respirando Y eso Lo vemos en el coche Pero en el pulmón No lo vemos No lo ve Yo también Me estoy acostumbrando A ir con las ventanas cerradas Y el aire puesto Con el filtro de carbón activo Sobre todo Cuando estamos subiendo Una subida larga Como la Gran Canaria Detrás de unas furgonetas Exacto Tú lo has dicho así Y ves aquella nube negra Detrás A machacar el botón Del aire recirculado Porque es que está borrando También hacemos inciso Nunca más de 10 minutos El botón de recirculación Del aire Porque ya empieza el aire A cargarse mucho A cargarse mucho Exactamente Samuel ¿Algún dato que se te ocurra Que podamos dar Del Ioni Un Ioni Que desgraciadamente Ya no vamos En esas condiciones No lo vamos a tener Porque no va a tener Esa batería No va a tener ese motor Ahora va a tener más potencia Para mí ha sido Uno de los coches Bueno Es el primer coche de Hyundai Que ha traído Y el tema es Que le ha salido redondo Queriendo No queriendo No se sabe ¿Vale? Pero el tema es Que es un coche Que con solo 28 kWh De batería Útiles Puede cargar a 70 kWh De potencia Que es algo que Para mí No hay ningún coche De menos de 30 kWh Que carga esa potencia Y Que sin llegar A refrigeraciones líquidas Ha conseguido Que no tenga problema Conozco casos De Ioni En Península Que han hecho viajes De 1000 2000 kilómetros Del tirón Y casi del tirón Sin ningún problema Porque es un coche Que carga rápido Su pequeña batería En un punto de carga rápida Como mucho Va a tardar media hora Como mucho En llenar completamente La batería Y ya sales Para el siguiente punto Y con que te haga 200 kilómetros Esa carga Baja de 200 kilómetros A 200 kilómetros Y cargando rápido Así que tienes Una velocidad de viaje No equiparable a Tesla Pero que en un coche Tan barato Entre comillas No tienes ninguna atracción En carga rápida A 50 kWh ¿Cuánto tardaría En hacer la carga completa? Eso que te lo diría Un propietario Que lo haya Asiduamente hecho Porque Tú lo has intentado José Carlos En la supercomisaría Sí Varios Algunas veces Porque como yo cargo Siempre en casa Lo cierto es que Sinceramente No me suele ser necesario Cargar durante el día En ningún punto De la isla Excepto en muy contadas ocasiones Y el de la comisaría Pues sí Alguna que otra vez Lo he utilizado Pues cuando tengo el día Demasiado liado O tengo que ir dos veces Al sur en el día Y cosas así Pues Suelo pasar por ahí Unos 10-15 minutos Ya me dan La autonomía necesaria Para terminar el día No me gusta Cargar la batería A tope O más allá Del 80% De un cargado rápido Sino que lo suelo utilizar Únicamente Pues Únicamente para Como decía Para terminar el día O para terminar Un recorrido largo Que tenga que efectuar Casi de inmediato Creo que es 35 minutos La carga completa Hasta el 94% Hasta el 94% Porque una vez lo puse Que llegaba muy justo Bajaba Y lo hice Y tenía 20 y pico kilómetros De autonomía O 30 y pico Y lo llevé Hasta el 94% Estaba allí Y en 35 minutos Me lo hice Que estaba ya cargado O sea Desde un 10% De batería Más o menos Hasta un 100% Hasta el 94% El 94% José Te sirve perfectamente Para viajar por península Ya el ¿Cómo se dice? La manera de llegar A otros sitios informáticos Pues se amplía también O sea que no te preocupes Yo digo para llegar A los 600.000 kilómetros Eso Oh sí Lo voy a hacer Y seguramente Lo voy a hacer En península Te puedo asegurar Que hace kilómetros Sin Tino Sí, sí Bueno Lo he hecho Porque también Debido a mi trabajo En algunas ocasiones Bueno En la mayoría de las ocasiones Tengo que alquilar Coches de combustión En otros países Incluso No solamente dentro de España Sino también en Europa Y en Norteamérica Y vamos Harto ya de hacer kilómetros Por otros lares Y la verdad que Me da cuenta de una cosa Por mucha autonomía Que tenga un coche Sea del tipo de combustible Que sea O sea de gasolina Gasoil O que sea nuclear El coche Da igual O sea En un trayecto largo No debería ser aconsejable Estar más de 200 kilómetros Sentado Conduciendo Sin parar Más que nada Porque ya es Contraproducente A nivel tráfico A nivel Atenciones A nivel Necesitas bajarte Y estirar las piernas Depistarte por lo menos Media hora Para comer algo Lo que sea Sin duda O satisfacer las vejigas urinarias Como decía nuestro amigo Saúl López Sí, sí, sí No hay Dice La autonomía la da La vejiga Del que menos aguanta Exacto Normalmente son los niños Hay que tener en cuenta Que 200 y poco kilómetros Es hacerte dos horas A 120 kilómetros por hora O sea que realmente Hasta viajas a una velocidad Bastante rápida Por eso decía que El Ioni está justo En la casuística perfecta De que no está diseñado Para viajes Oficialmente Pero tú miras pruebas Por internet Y miras casos Y viajas a casi A la misma velocidad Que un Conan Que tenga más batería Es una batería más pequeña Pero carga igual de rápido Que al final en un viaje largo Es lo más importante La carga rápida Y el Ioni la tiene A ver Y es lo que decía José Carlos O sea Dos horas para usted a desayunar Dos horas para usted a almorzar Dos horas para usted a merendar O a ir al baño O a ir a tu café Es más En esa media hora Te da perfectamente Para cargarlo Es lo que decía Con el Ioni incluso Te sobra Porque el Ioni Va a cargar más rápido Y una de las ventajas De lo que hablabas antes De que es el más eficiente Es que también es el que Más kilómetros te da Por kilovatio hora O sea También de carga Que en el poco tiempo que está También es el coche Que más kilómetros por hora carga Bueno Vas a tener que comer muy rápido E ir al baño también A velocidad de la luz Porque el coche ya estará listo Ya Claro En 30 minutos ya me dirás tú No da tiempo para mucho El coche come más rápido que tú El desayuno Eso está claro Exacto Por cierto Aprovecho para decir Que hay otro usuario de Ioni Que me estaba comentando Lo mismo que comentaba Esto hace un rato La ilusión Por ir a A coger el coche O sea A decir Oye Termino el horario de trabajo Y la ilusión esa de Ajá Coger el coche Y volver a casa Y tal O sea que Creo que eso nos pasa A muchos usuarios de eléctrico Es que la gente La gente no A ver Nosotros intentamos explicarlo Aquí lo hemos intentado explicar 64.000 veces Llevamos 42 programas Don Samuel Y lo intentamos explicar Cada dos por tres Pero claro Uno no aprende En piel ajena Entonces Cuando Una persona normal Que no ha probado Un coche eléctrico En su vida Lo que tiene que hacer Es probarlo Y una vez que lo prueben Empieza a darse cuenta De que oye Que el vehículo eléctrico Te está dando Más Que movilidad Más que solo movilidad Porque un coche de combustión Si te da movilidad Y una serie de historias Y tal Pero da algo más Que movilidad Y ese algo más Es lo que tiene uno Que descubrir Cuando lo prueba Y oyendo los testimonios De ustedes Que evidentemente Yo siempre lo he dicho El IONI Bueno igual que cualquier eléctrico Una de las ventajas De los eléctricos También de comodidad Es Tú no puedes estar En un coche de combustión Con el aire acondicionado Puesto Mientras estás parado Con un eléctrico Puedes tenerlo Sin estar parado Contaminando Incluso puedes estar cargando A la vez que está dentro del coche Con aire acondicionado Que es algo que es Muy muy práctico Y la gente hasta que no lo disfruta No lo sabe Con el coche encendido Y haciendo cosas Dentro del coche Creo que ya lo he comentado En este programa Barco Barco Desde península Desde península Hasta aquí Después de no sé cuántas horas Se puede imaginar 37 horas de barco Está todo el mundo Desesperado Por salir del barco Vale pues Todo el mundo arranca el motor Con las puertas Con las compuertas Del barco cerradas Va uno En su coche eléctrico Cierra las ventanas Recirculación de gases Y si te pones el aire acondicionado Pues si no te mueres de calor Allí dentro Hasta que se abran las compuertas Y pueda salir todo el mundo Si todos los coches Fuesen eléctricos Podríamos estar dentro del barco Todo el mundo Con su aire acondicionado Tranquilidad Sin ningún problema Después desespera Todo lo que tú quieras Pero está fresquito El problema es que la gente Está con el aire acondicionado Dentro del coche Con el motor encendido Y con el combustión Exacto Y está asfixiando al de al lado Eso nos pasó en Fuerteventura Cuando fuimos a Fuerteventura Exactamente La cola allí Ya la gente Encendiendo los coches Digo, pero espérate Si todavía el barco Todavía casi no ha aparcado Y ya está la gente ahí Encendiendo el coche Para eso Pero seguramente Que es para el aire acondicionado Y para nadie Sobre todo por el tema térmico Claro Si la gente pues Se mete en su coche Porque hace calor O porque están todos allí Hacinados En el caso del barco O incluso En un caso cualquiera Un día de verano Cuando hace mucho calor Que vas por la calle caminando Y tú ves a un señor Dentro de su coche Diesel Puesto en marcha Pla, 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 pla Al ralentí Y el hombre ahí Leyendo el periódico Con los cristales subidos Claro Una vez Yo me hice el valiente Me acerqué Le toqué el cristal Y le dije Señor, mira Usted está contaminando ¿Por qué no para su motor? Que está aquí esperando por nada Y dice Sí, yo lo haría Pero es que hace un calor Y es que tengo el aire puesto Y yo Ah, vale Claro Eso un eléctrico Lo puede hacer sin molestar Sin molestar Sí, bueno Pero también se ha dado el caso Porque ¿Cuántas veces hemos visto Alguien parar Bajarse del coche Dejando el coche encendido Y descargando Y pegarse 10 minutos Hablando Con su coche Encendido Ahí parado Ahí recondicionado O no Con la ventanilla bajada Ahí parado el coche Y contaminando Innecesariamente Exacto Pero antes decían Que los coches de gasoil No, no lo apagues Porque El arrancarlo Hace que consuma más Es lo mismo que los Fluorescentes Que decían Que si no lo apagaban Consumía menos Pero eso Yo creo que es una cosa Que queda del pasado Y la gente lo ve por eso No es por otra cosa Luna Ándale Estás ahí con el argumento Vamos A punto de entrar a saco No Ahora No te has encontrado Con ningún usuario Que tú A ver Porque yo me baso En que Al final Los hemos convertido En ex fumadores De la combustión Me refiero O sea Hemos estado Nosotros Todos hemos tenido Coches de combustión Ahora nos hemos pasado Digamos Al lado No fumador Entonces ahora Cuando vemos a otros fumando Mira este Somos los peores Mira este Que está fumando Sin necesidad ¿No has tenido Esa sensación? A ver En mi caso No llevo tantos años Conduciendo Entonces Mi experiencia Es bastante Poquita Digamos así ¿Vale? A mí lo que me evoca Todo esto Al final Es La sensación De ir siempre A contracorriente Y es algo que me gusta La verdad Lo llevo haciendo Toda la vida Por unas cosas O por otras Y No Me siento Ni mejor Ni peor Que nadie Obviamente Ni voy dando lecciones De vida A nadie Si me siento bien Conmigo misma Eso si es verdad Y eso no me lo puede quitar nadie Y voy muy feliz En mi coche Muy cómoda Muy contenta No miro a nadie Por encima del hombro Pero voy muy tranquila Pero al final Lo que me provoca Es cierta Ternura En parte No sé si Se podría entender así Curioso Porque En muchas cosas Ahí ya no solamente Estamos hablando De movilidad En muchas cosas Estamos volviendo A los orígenes ¿No? En cuanto al consumo Al tema del reciclado A bueno A un montón de cosas Que al final Miramos hacia atrás Y estamos haciendo las cosas Como las hacían Nuestros abuelos ¿Vale? Entonces A mí me provoca Esa ternura De que en algún momento Miraremos para atrás Y diremos Oye pues Nosotros estábamos ahí Desde el principio ¿Sabes? Nos miraban como locos O se reían de nosotros Ah pero si no puedes ir Para allá o para acá Porque no tienes enchufe O estas cosas Claro Y me provoca Esa ternura De decir Bueno Ahora me miran como loca Y dentro de un tiempo Pues seremos esos Pioneros Que hoy en día Oye poder ser pionero En algo También es Por supuesto Interesante Por supuesto Y eso que nosotros llevamos Si hablamos de pioneros ¿Te acuerdas cuando hicimos La tertulia de los Nissan Leaf Que eran los verdaderos Pioneros Tu coche Es pionero Exacto No es de los primeros No es el primero Pero casi Casi El primero es particular Exactamente El primero es particular Y todavía está ahí Ahí está dando guerra Al campeón Aunque dentro de poco José Carlos ya me superan kilómetros Dale un par de añitos ¿No? Pero al mismo que va Recuérdame Samuel Tu coche tiene 5 años Y Es decir En mayo cumple 6 5 años Casi 6 años Va para 6 en breve Que bueno 6 años ya De movilidad eléctrica En Canarias O sea que Y solo le cambió La batería de 12 voltios Y el cable Que bueno Que maravilloso Bueno Ya de eso Dentro de un par de años Estaremos hablando De otra cosa seguro Pero bueno A ver Segundo bloque Y vuelvo a mirar a Luna Otra vez ¿Alguna anécdota Habrá con el IONIQ? De Que es un coche eléctrico Y no de combustión Quiero decir En algún momento A mí me ha pasado Que va uno A ¿Cómo se dice? A revisar el coche Y O piensan otras cosas Y resulta que no Le pones el dispositivo ¿Hay alguna anécdota Que te Que venías tú Del coche de combustión Y cuando entraste En el coche eléctrico Ay ve verdad Que esto era Así Así Y así En realidad Un montón Porque además Lo dicho yo Además soy Conductora Nobel Casi O sea Tengo Poquitos meses Antes de carnet Antes de comprarnos el IONIQ O sea que tengo No tengo todas las manías Esas que se Que se llevan ¿No? Del coche de combustión Pero Desde No sé El Confundirme De botoncito No todo el mundo Tiene botones Hay algunos que Que es con palanca Mando para arriba Mando para abajo Palanca Los que tienen palanca Yo creo que todavía Les queda La memoria esa ¿No? De tirar de palanca Para ir para adelante O para retroceder O tal Pero Un montón de cosas De hecho A veces Sobre todo al principio Que también iba uno ¿No? Coche nuevo Y tal Y es como Cuidadito Y tal Y Mirar de reojo La gasolinera No le ha pasado a nadie No le ha pasado a nadie Mirar de reojo La gasolinera Mirar los presos Todavía los miro Yo de vez en cuando Entro a una gasolinera Pero a comprar una chocolatina Una gracia Porque lo aparcas Allá al lado El surtidor Y no te hace gracia A mí me hace gracia Cada vez que me meto En una gasolinera A comprar algo Porque es como No debería estar aquí No sé qué hago Estoy hasta pulizando Vete a una tienda No te vayas a comprar A la gasolinera Es decir A ver Nosotros porque en Canarias Evidentemente No vamos a tener Esa necesidad Pero sí que en Península Lo que vamos a ver Es que vas a entrar En una gasolinera Pero al apartado De electrolinera Es decir Prácticamente casi toda La gasolinera Aquí también deberíamos Aquí también debería tirar a eso A ver Aquí tenemos la BP del Taro Está claro Y hay iniciativas nuevas Que tienden a por ahí Porque ahí Es lo que digo La gasolinera Gasolinera El concepto de gasolinera Que conocemos Debe desaparecer Debe convertirse Debe convertirse En no electrolinera Directamente Sino un área de servicio Un área de servicio Donde tú puedas llevar El coche para limpiarlo Donde tú puedas llevar El coche de combustión Para hacerle Es decir El tema es Un área de servicio Donde estar Donde poder comprar Incluso ya en Noruega Y en países así Se están haciendo incluso Un parque de niños Para que tú puedas estar cargando Puedas estar comiendo Puedas incluso tener Tres habitaciones Para quedarte Lógicamente allí Porque como tú dices En Península Tenemos más viajes Pero aquí Deberíamos tener Igualmente algo similar En el sentido mínimo De una cafetería Como bien dice La BP del Taro ¿Por qué se ha convertido? Porque no es una gasolinera Ya es un área de servicio Tiene todos los servicios Está claro Y el área de servicio Sí le viene bien Un cargador Pero una gasolinera Típica Ponerle un cargador Cuando lo que quiere Es que se largue la gente Porque no tiene espacio Ahí es el problema Exactamente Yo creo que más o menos Esa relación con la gasolinera Todavía la seguimos teniendo Pero ya muchísimo menos Vamos O el pie del embrague Exactamente El pie del embrague Alguna vez Y eso que yo tenía Muy poco tiempo De carnet Alguna vez Se te va el pie así Ahora ya no Ahora ya no O a quitar el cambio Pero Pues fíjate Todavía Te puedo decir A día de hoy Que tengo que mirar A ver si está puesta Tengo que mirar Porque es como Sí pero Vas a tirar Lo mejor de palanca Y no está la palanca Hay ciertas manías No me puedo ni imaginar Los que lleven 30 años O más conduciendo Que hay un montón de manías Pero yo creo que La manía de dejar la mano En el pomo De la palanca de cambio Pero esa manía Manías añadidas Lo he dicho Yo como era muy De muy poquito tiempo De carnet No la tengo Pero Pero esa manía Mi padre La sigue teniendo Con eléctrico Con eléctrico Teniendo la mano Encima de O los botones Fuera del ionic O la palanquita Para pasar de D a B En el caso del lift Total Y la sigue teniendo Totalmente Y como si fuese necesario Cambiar a cada momento Incluso Tuve que decírselo Porque cuando lo enseñé A conducir el eléctrico Soltaba el acelerador Para cambiar de marcha Ah la Y eso hacía que de pronto Pegaron un tirón Para cambiar de marcha Y volver a acelerar Y era Mira no hace falta Que suelte Para volver a apretar O incluso en el Ioni La primera vez que lo probó Soltando el acelerador Para apretar la leva Claro porque Cuando vienes de la combustión No sabes exactamente Ahora me lo he dicho al revés Ahora cuando vuelve a coger Su coche de combustión Como el lift tiene el pie El freno de mano Lo tenemos en el pie Entonces cuando va a arrancar el coche Apreta el embrague Como para quitar el freno de mano Y el tema es que Después arranca el coche Sin pisar el embrague Porque se ha olvidado lo que tiene Y ya se le empieza a liar un poco Con el coche de combustión Madre mía Vaya lío Vaya lío Por cierto Pregunta para Luna Antes de empezar con ustedes dos Las levas de regeneración Las levas de regeneración Quitamos toda la regeneración de golpe Y si mantenemos la izquierda Ponemos toda la regeneración de golpe Eso no quita que también en el freno Sigamos teniendo regeneración extra Cuando la seguimos pisando Exactamente Venga Relación con las levas Muy poca Muy poca Es verdad que normalmente Ya vendrá el apuntador detrás A dar su versión Normalmente creo que está puesto en el 2 Si no me equivoco Y a pesar de que vivimos en una zona de cuesta Porque además vivimos en pleno ingenio Y esto cuesta arriba y cuesta abajo Menos por carretera secundaria No suelo tirar de levas No llego nunca al nivel 3 de regeneración No suelo Pero has ido modulando O siempre lo dejas en la misma regeneración Normalmente está en la misma regeneración En el nivel 2 Espérate Luna El apuntador me está poniendo aquí un dato Madre mía Dice Me lo ha dejado enchufado Sin cargar Ah de O sea lo enchufas Pero sin cargar A ver ¿Cómo lo haces? Eso tiene una gran explicación Fue de las primeras veces que me lo llevaba yo Que es verdad que normalmente cargamos en casa Entonces uno a lo mejor aprovecha Y suelo aprovechar De hecho ya Mis amigas suelen decirme No, no vamos a este lado porque no hay cargador Porque ya si no hay cargador Normalmente casi ni voy Exacto Pero es que hay un ritual Y ese ritual te lo tienen que explicar ¿Vale? Entonces uno piensa que es como un móvil O como cualquier otro dispositivo de batería Coges enchufas Plum No Señores No Que si le tienes que quitar el horario Que si tienes que pasar la tarjetita Que si no sé qué Entonces claro Como no lo hagas en el orden establecido O se te olvide alguno de los elementos El coche no carga Entonces claro Más de una vez Me he visto al lado del coche Teniendo que llamar Esto no No va No va También eso lo digo Que eso es culpa de los propietarios Y primeros conductores de los coches El coche de serie Tú lo enchufas Y carga El tema es que luego Pues programamos por la noche Y le unanillo para Claro Luego configuramos que eso lo cargue Entonces la culpa es del apuntador La culpa es del apuntador Eso seguro La culpa es del programador de carga Que complica otro paso más a veces Y complica un poco más la carga No hay cargadores que según enchufas Empiezas a cargar Otros que a lo mejor Necesitas pasar la tarjeta O lo que sea Entonces al no estar día a día Como suelen estar casi todos los usuarios En contacto con todos los puntos de carga Claro De quién es uno De quién es el otro Y no sé qué Pues entonces hasta que llegas ahí Claro Los primeros Las primeras tres o cuatro veces que sales Pues es normal Porque además venía De uno de combustión Entonces bueno Hasta que aprendes el ritual Pero sí Hay alguna anécdota Alguna anécdota graciosa Se acuerda más el Más el que yo Es que hablando de rituales Quiero destacar el ritual que tiene Hyundai Para desconectar el cable Que tienes a veces A veces si tienes las puertas abiertas Y el cable enchufado Bloqueado Tienes que cerrar todo el coche Cerrar el coche Y abrir el coche Y tienes diez segundos para soltar la manguera Como te pases de los diez segundos Y vuelvas a abrir una puerta Tienes que volver a cerrar Tienes que volver a cerrar todo Cerrar el coche Y volver a abrir Claro Que es como otra Peguita pequeñita Que también le Estamos encontrando Le pegas porque el coche está muy bien ¿Vale? Por eso siempre destacamos Las puntillitas que tiene ese coche Eso tiene una solución fácil Pero sobre todo Los que lo Lo tenemos así a diario Le encontramos Soluciones mucho más sencillas Como por ejemplo Eso que tú acabas de decir Y es cierto Que cuando uno pone a cargar el coche Y lo cierra Se bloquean todas las puertas del coche Y también se bloquea el cable de carga Para evitar su robo Entonces cuando regresas al coche Y tú no abres El cable de carga También se libera Al igual que todas las cinco puertas Pero si tú no retiras el cable En los diez segundos posteriores Vuelve a bloquearse Aunque las puertas estén abiertas Entonces Lo único que hay que hacer Si eso pasa O sea Si tú has llegado al coche Lo has abierto Y te has entretenido Abriendo la puerta Soltando la chaqueta Y demás Y no lo has desenchufado Entonces cuando lo vas a hacer Lógicamente te encuentras el cable bloqueado Es tan fácil como En la puerta del conductor Que hay dos botoncitos Uno para bloquear Y otro para desbloquear Pues le das al botón De desbloquear Es decir Aunque ya estén las puertas abiertas Le das un toque al desbloquear Y ya puedes retirar el cable Ya tienes otros diez segundos Para volver a retirarlo O sea No hace falta cerrar el coche Para volverlo a abrir Con el mando Si hace falta Con el mando Con el mando Si hace falta Llegar el coche Para volverlo a abrir Porque si no No se la orden Claro Eso lo hacía yo al principio Claro Cuando me habían dicho Lo del mando Pero es tan sencillo Como entre la puerta del conductor Candado abierto Ya está Ya tienes el cable libre otra vez Pero se lo saben los propietarios Que llevan mucho tiempo con él Claro Que para eso están Los grupos de usuarios Que entre ellos Se van ¿Cómo se dice? Se van chivando las cosas Oye mira pues Acabo de dar un truco Con tal cosa y tal Carmelo ¿Alguna anécdota? Bueno Yo no tuve el problema De la caja de cambio Porque el Mercedes También era de caja de cambio Y es automático Tenía el pie como el del lift Aquí al izquierdo Exacto Freno de mano de pie Exactamente Ahí donde Yo alguna vez le he pisado Al Johnny Buscando el freno de mano ahí Pero bueno Entre lo que cabe Ningún problema en ese sentido De la carga Nos ha pasado todo Tranquila Que yo soy el primero Que soy el dueño Y una vez Lo enchufé Llego Me voy Llega Estaba allí en En infecar Vuelvo Y el coche estaba igual Ah que guay Me va a quedar un ratito más Y me acordé Que tenía que quitar El programador El programador Que es una de las cosas Buenas que tiene El Kona Que me encanta Que es el Quitar el programador Desde el propio Enchufe Que es una cosa Que no sé Porque el Niro No lo hizo Y otros más Pero la verdad Que la idea Es espectacular Pero eso Todo lo demás Mi señora También le ha pasado lo mismo También Una vez Una cosa que nos pasó También fue muy graciosa Fue que Fue a cargarlo El mirador Y lo enchufó En el del Tesla Y aquí empezó A dar botones Así Y no cargaba nada Y era porque Los del Tesla No sé Los demás No pueden cargar Claro Solo me parece que Hay uno de los tres puntos Que sí puede cargar Pero no carga siempre Ya lo han quitado Lo han deshabilitado Lo quitaron Pero No Pero que los otros dos De Tesla Realmente Me pensé que Los Los SOE Si es el único Que los engaña Los engaña Y puede cargar Pero eso Nosotros La cargó allí Y dice Mira que esto no carga Pero ¿Dónde está? Dicen En el de Tesla Digo ¿Pero en cuál? Dicen el segundo Dicen No, no El primero Y de ahí cambiarlo Porque tal Pero eso Dentro que cabe el coche Lo único que La experiencia que he tenido La única rara Es eso El Mercedes Tracción trasera Esta tracción delantera Sí Todo el peso atrás Eso es lo que si he sufrido yo Bastante Comparado con el Mercedes En cuanto a Que patina Que patina mucho Que la cuesta arriba Se hace a veces un poquito Empinada En el sentido Por cierto Sobre eso Hay un video Exactamente Que José Carlos José Carlos y yo grabamos José Carlos y Samuel Han grabado O sea que Ya saben Vuelvo a repetir otra vez Fotógrafo Samuel Por ahí Samuel se ha llegado Canal de YouTube Y hay un video específico En el que se analiza Miremos la diferencia De deficiencias De deficiencias del Ioni En cuestión de capacidad de tracción Tracción en cuesta arriba Sí Ese día probamos Los dos El lift de él Y el Ioni Mío Y había un punto Sobre todo cuando la cuesta Estaba terminando Que nos parábamos En un ángulo Yo creo que de 45 grados En la cuesta aquella Y nos parábamos En un punto bastante crítico Con una rueda medio levantada Que era la idea Para que Ya empezaba a dar la curva Y ahí O sea Hicimos una parada total Para iniciar La marcha Hacia arriba En 45 grados Y recuerdo Así que ahí El lift salió mejor parado Que el Ioni Aunque los dos salieron Sin ningún problema Pero el Ioni Si tuvo que recurrir Al sistema de tracción Para que La rueda Uno salió Siguiendo ruedas Y el otro salió Sin oírse Exacto O sea que Digamos así En general En comportamiento Digamos que el Ioni Donde único puede tener Ese problemita Es Encuesta muy pronunciada Por lo que decía Carmelo No Él tiene todo el peso atrás El coche se levanta Entonces delante Tiene poco peso Y no termina de tracción Igualmente Termina subiendo Y termina saliendo Es más Yo siempre lo digo Un eléctrico Incluso el Ioni Es mejor en tracción En cuesta Que en muchos otros coches De combustión Porque en otros coches Tienes que meter El embrague O la marcha O jugar con todo eso Para poder salir En este coche Quitando esa parte El coche termina saliendo Pero como bien vimos Incluso probamos ese día José Carlos y yo En otras cuestas Él y yo Vimos que el Ioni Si a veces da algún tironcito Termina subiendo sin problema Pero la única cosa Que lo comentamos Desde dentro Que tú no digas las ruedas Que tú te parezca la cuesta Súper fácil Es que lo consiguen Y el Ioni Pues notas que Da tironcillos O que está actuando El control de tracción José ¿Alguna anécdota? ¿Algo curioso Que quieras contar? Pues mira Es que a mí La cosa es que Todas las anécdotas Me pasaron ya Con el Toyota Prius Porque fíjate que Al pasar de un Prius A un Ioni Eléctrico Las costumbres Casi son heredadas Son calcadas De uno al otro Entonces Como yo Cuando la primera vez Que cogí un automático Que no fue el Prius Si no fue mucho antes Como te decía Siempre he cambiado Mucho de coche Pues lógicamente Te dicen Mira Esto es un automático La primera vez que lo coges ¿No? ¿Entonces cómo funciona? Yo Sí, ¿no? Falta un pedal Pero yo creo que sé Y lo primero que te dice Oye Cógete la pierna izquierda Y átatela al sillón O sea Como si no tuvieras pierna Y usa nada más Que el pie derecho Para los dos pedales Ah, vale, vale Bueno Eso te dura Los primeros 10 minutos Que andas con el coche Porque en cuanto llegas Al primer stop Y vayas a buscar el embrague Para parar Le metís un viaje al freno Que sale todo mundo De boca Claro Suele ser necesario Dos o tres Roturas de cuello De ese estilo Para Para hacerte una idea De que Ah, vale Con un automático Nunca se puede hacer esto Así que este pie De vacaciones Así que cuando ya me llegó El Prius Ya no tenía ese problema Y con el Ioni Menos Ya estaba ya El cerebro ya Acostumbrado A llevar automático Pero sí Me ocurrieron Algunas cositas Sobre todo con el Prius Recuerdo que antes En el camino ese De Tamaraceita Teror La noche del pino Todo el mundo caminando Prius arriba Un solo carril Habilitado de subida Y pues algunos coches Que suben por ahí Pues con el Prius Recuerdo que Andaba en eléctrico Muy poquito Unos pequeños tramos Mientras le duraba La batería Y en aquella época Que la gente No estaba tan acostumbrada A escuchar un coche Que no hice ese ruido Hoy día pues ya ves Unos cuantos más Y la gente ya no les parece Tan de otro mundo Pero antes sí Antes al principio En el 2005 Eso era casi ciencia ficción Yo recuerdo que Yo iba avanzando Despacito y tal Paralelo a la gente Y la gente decía Oye Ese coche va en punto muerto Mientras sube ¿Cómo lo hace? Y eso es curioso Porque la gente No escuchaba un motor Sin embargo Veía como un coche avanzaba Eso era un poco raro Me viene a la mente ahora Esa reclamación Que hace todo el mundo Es decirle Hay que ponerle sonido A los coches eléctricos Pero mientras funcionaban Los híbridos Nadie dijo nunca nada Nadie dijo nunca nada Y son iguales de silenciosos Exactamente O sea hay que A ver el suspiro ese No yo creo que Podemos estar todos de acuerdo Que es muy fácil Acostumbrarse a A un eléctrico Al silencio Y a las comodidades Que te ofrece En todas Pero yo quería preguntarles Porque a mí Bueno esa yo creo Que es la anécdota Más Simpática de todas Ese primer momento De autopilot ¿Cómo lo vives? Porque eso fue Otro mundo Otro mundo Y yo le dije Le dije a David Con los niños no Con los niños no Hazlo cuando estés tú solo Para explicárselo un poco A la audiencia El IONI tiene Un modo en el que Tú marcas una velocidad Sí Contro de crucero adaptativo Contro de crucero adaptativo Con asistencia En el carril Exactamente Con lo cual Él te corrige Estar dentro del carril Y después va Regulando la distancia Con el coche Que le antecede Y anticipa Movimiento Igualmente Es disociado O sea Tú puedes conducir tú Y tener el volante Que se mueva solo Activado Conduciendo tú Y puedes tener el crucero Sin tener eso O sea Lo puedes disociar Tranquilamente Para quien le guste Conducir el Y girar el volante O quien le guste Porque conozco gente Que lo tiene desactivado Pero en cualquier caso El modo Más desactivado Del coche No el total Sino uno de ellos Tienes un modo En el que Te avisa Si te vas a salir del carril Que también es muy útil Y como mínimo Que también lo deberían tener Todos los coches Pero que no te mueve el volante Exactamente Hay gente que no le gusta Pues la gente que no le gusta Igualmente te avisa Que te vas a salir del carril Y dentro de la asistencia Hay dos niveles de asistencia Exacto Hay un nivel que te mantiene En el centro del carril Y un nivel que te va Manteniendo dentro del carril Si te vas a salir Ajá Y la última anécdota Que tenía así pendiente Es que Este coche Cuando te acercas Al tener una llave de proximidad Sin que tú acciones Ningún botoncito Ni nada Pues tiene la costumbre De que te saluda Abriendo los espejos Entonces Eso está muy simpático Cuando lo tienes así Y te acercas al coche Y encima Pues te ilumina el suelo Con una luz blanca Que tiene ahí Y si pasas de largo Te vuelvo a cerrar Exacto A mí me ha pasado ya Que paso a tirar basura Tengo el coche allí El coche Y abre los espejos Y cuando ve Que no le hago caso Pues vuelve a cerrar Pero es curioso Porque estando aparcado En batería En un aparcamiento Bastante ajustadito Que uno tiene que pasar Así con los brazos en alto Como si estuvieran Cacheando la policía Con la ropa limpita Que no quieres Que nadie te la toque Y tal Entonces tú Vas entrando así Entre un coche y otro Y justo en el momento Que vas sobre el espejo ¡Waga! Te abre el retrovisor Y te lo restriega Por toda la ropa Este es el único punto De que el automatismo Me ha resultado un poco Pero bueno Sí, está gracioso Incómodo Para esas cuestiones Doña María Jesús González ¿Hacemos ese pequeñito alto Porque hacemos tal? ¿O no? ¿Aprovechamos entonces Y hacemos la llamada de teléfono? Lo que nosotros Seguimos por aquí Seguimos por aquí hablando Porque queríamos Ahora que ya son Las 7 de la tarde Se nos ha pasado la hora Volando Nosotros siempre decimos Que una hora y media Todos los invitados Que los traemos al programa Una hora y media Son un montón No vamos a tener De qué hablar Y todo el mundo Que sale del estudio Dice Con una hora y media No da O sea, es poco Es poco Hay que buscar dos horas De programa Y sin el café Y sin el café Si tuviéramos café aquí Entonces ya echábamos Bueno, entonces Podríamos echar tres horas Y para terminar Una anécdota Que habremos tenido todo Ese momento En el que Como hablábamos antes Vamos en barco Que todos al final Hemos ido en barco Y te ayudan a aparcar el coche Como si no supieras Y te dicen Freno de mano y primera Por favor Ese momento en el que Todos decimos Vale ¿Cómo hago eso en mi coche? Es decir Te vas a tener que fiar de mí Es aún peor en la ITV Es una pasada Pero la verdad es que Mira, estaba intentando aquí Buscar una Una cosita Que me estaban comentando Pero bueno Ahora lo comento No, tenemos que ir Al otro lado del hilo telefónico Porque tenemos Al responsable De producto De Hyundai Canarias Don Octavio Denis Que para que nos cuente Esa Bueno, ya llegada Ya del nuevo Hyundai Ionic Don Octavio Muy buenas tardes Buenas tardes Germán ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Además encantado de oírte Hoy como puedes comprobar Tertulia de Ionic Súper distendida La verdad que lo estamos pasando genial Y bueno Está claro que vamos a echar de menos Al Ionic de 28 kilovatios hora Pero Dime, dime, dime Disculpa No, no, cuenta, cuenta No, lo que te iba a decir Lo vamos a echar de menos Pero que ya tenemos Al de 39 kilovatios Además con Aumento de potencia Y ya lo tenemos en Canarias Cuéntanos un poquito Esa Ya llegada del Hyundai Ionic nuevo Y bueno Cuéntanos un poco Pues Qué diferencia Vamos a tener Con el Hyundai Ionic anterior Y en cuestión de equipamientos Y ya de paso Si podemos adelantar Algo de precio Vale, sí No, a ver Como tú bien dices Vamos a echar de menos Seguramente Al anterior Ionic Pero el que viene La verdad que Que mejora Lo que ya había Como tú comentas Al final Hay un incremento de potencia Pasa de 190 a 136 caballos Hay un incremento de la batería Por lo cual Conseguimos Que el coche Tenga una mayor autonomía Llegando a los 311 kilómetros En el ciclo WLTP Como recordarás Bueno La autonomía oficial homologada Digamos Del anterior Ionic Era de 280 kilómetros Pero Bajo el ciclo NDC Por lo cual Que creo que en WLTP Se quedaba en torno A los 210 220 Por lo cual Estamos hablando De casi 100 kilómetros Más de autonomía Además también Bueno En cuanto a nivel de eficiencia Probablemente Se colone Como Siga siendo Uno de los vehículos Más eficientes Del mercado Dentro de la gama De los eléctricos Y estamos hablando De un consumo De 13,8 kilovatios De hora A los 100 kilómetros En ciclo combinado Y bueno La verdad que sí Como comentas Ya lo tenemos por aquí Realmente pensábamos Que llegaría Un pelín más tarde Pero bueno Se nos ha adelantado Ya parece ser Que ya Han rolado Algunas Algunas fotos Por las redes Y demás Y bueno Encantados de tenerlos por aquí Estamos esperando Haremos probablemente En las próximas semanas Una presentación O una especie De información O comunicado Propiamente dicho Para dar a conocer Al nuevo niño De la marca Digamos Al nuevo niño eléctrico De la marca Y nada En cuanto a comentar De equipamiento Y demás Sabemos que Va a venir Ahora El nuevo niño eléctrico Pues mejora En diseño exterior Tiene una nueva parrilla Un nuevo diseño De las llantas El parachoque delantero El parachoque trasero También la parte La parte lateral Del vehículo Pues sufre Una ligera modificación Pero sobre todo También en cuanto Al equipamiento interior Pues vemos que ya Incorpora la pantalla De 10 De 10,25 pulgadas Que ya la podemos ver En el Kona En el Kona híbride En el Kona eléctrico En estas últimas unidades Que ya se pueden pedir Incorpora también El sistema El sistema ICOL Tan famoso sistema ICOL Que ya La Unión Europea Pues lo Lo exigió Para vehículos Nuevos homologados Digamos Y ya lo incorpora En este En este En este vehículo Es el primer vehículo El primer modelo De la marca Aquí en Canarias Que incorpora El sistema ICOL Tiene unas Las levas regenerativas Serán inteligentes En este caso Que vendrán Incorporadas Con el opcional Del control De cruzador inteligente Incluye también Un paquete de seguridad Bastante completo Aparte De digamos Desde el acabado De acceso Y bueno Por destacar Quizás una pijería También Pues el sistema La pantalla de 10 Puede incorporar Un sistema bluetooth Que puede conectar Dos teléfonos móviles Creo que es algo novedoso Pocas marcas Creo que lo ofrecen Y bueno Es algo Es algo a destacar Bueno Realmente es un coche Que viene bastante equipado Como lo sabrás Realmente El anterior Ioni Era un equipo Un coche Que ya de serie Venía bastante equipado Y este no es menos También viene equipado Y incorpora Una serie De añadidos Que el anterior No lo tenía ¿Se siguen manteniendo Los tres niveles De acabado Octavio? Exactamente Seguimos manteniendo Los acabados Del tech El high tech Y el ultra tech Los tres acabados Habrá un salto En torno a los 1500 euros Entre ambos Entre los acabados Y bueno Si quiere Bueno Te puedo decir El precio A lo mejor Que podemos decir Desde Que estará en torno A los 29.000 euros El precio Desde Contando con Bueno El descuento De financiación Y sin incluir También Por lo que sería El Los gastos De matriculación Octavio Para hacernos Una idea Antes estábamos Hablando Esa magnífica Noticia Que nos comentaban Hace poquitas fechas Que ya tenemos Diez Ionic Taxi En la isla de Gran Canaria Corrígenos Si nos equivocamos No, no Exactamente Diez Ionic Eléctrico De taxi En la isla de Gran Canaria Y Recientemente Nos han informado Que en El municipio De Tacoronte En la isla de Tenerife En la isla vecina Se matriculó El primer Cona eléctrico Para taxi Estupendo El primer Cona eléctrico Para taxi A día de hoy Mantenemos Estos diez Ionic En Gran Canaria Y la intención Con el nuevo Ionic Es que Los profesionales Del sector Se animen Y den ese salto Al eléctrico Que vamos Si escuchan A sus compañeros De profesión Poco Poco más Tienen que hacer Para ese salto La mayoría Están encantados Como bien saben Si, si, si La verdad es que si Los compañeros Que tenemos Nos hablan maravillas Además ahora Pues eso Vamos a tener Más autonomía En el Ionic Que probablemente Compren los compañeros Que vayan a Pasarse de la combustión Al eléctrico puro En este caso Y sobre todo Lo que esperamos Es eso Que dentro de poquito Cuando ya esas Nuevas instalaciones De Hyundai Pues puedan Pues dar Ese ya Empujón Definitivo A que tengamos Una flota Bastante numerosa De taxis eléctricos En no solo Evidentemente En la isla de Gran Canaria Sino en todas las islas Exacto Porque estamos convencidos De que para Canarias Vamos Los taxis eléctricos Tienen que ser La legión Y la mayoría Eso por descontado Si, si, si Exactamente Estamos esperando La verdad Que lo que comentas Con el nuevo Concepcionario De La Loza En Miguel Bajo Lo estamos esperando Con los plazos abiertos Y esperemos Que de ese empujón Que también necesitamos Para poder Para poder Llenarnos La isla De la isla De Canarias De taxis eléctricos Y de vehículos eléctricos Exactamente No, y además Con la apuesta Que está haciendo Agenda y Canarias Que yo creo Que es una de las marcas Que la que Bueno, en estos momentos Líderes de ventas En vehículos eléctricos En Canarias Sin lugar a dudas Y eso es muy importante Octavio Si quieres añadir Alguna cosita más Y seguimos por aquí Con la familia De los Ioniq No, nada más Gracias por la Por la llamada Por la participación Encantado siempre De participar Y bueno Aquellos curiosos Que quieran empezar A verlo O pedir a solicitar Alguna prueba Del nuevo Ioniq Pues que se pasen Por nuestros concesionarios Y nuestros asesores Estarán encantados De darles la información Y cualquier cosa Que necesiten Aquí a mi derecha Tengo a don Samuel Que seguramente Lo va a probar Y alguna preguntita Quería hacerte Sí, aquí en Canarias Va a tener la Bueno, Canarias Y en España Van a sacar La aplicación móvil Porque he estado Viendo y leyendo Sobre el nuevo Ioniq Y creo que ya el nuevo Traía aplicación móvil Que creo que es algo Bastante importante Estamos trabajando en ello Porque en Canarias Por ahora No lo tenemos habilitado Para traer Lo que se llama El sistema Blue Link Que es el que trae La marca Hyundai Pero estamos trabajando Y esperamos que en los próximos meses Podemos ya traer Las primeras unidades Con este sistema incorporado No es la primera persona No es la primera Que nos lo pregunta Sí, no sé Lo digo porque es algo Que preguntan bastante Y demás Y yo estaba diciendo Que en el nuevo venía Porque es dicho Que el nuevo ya lo incluía Entonces yo me tenía duda Por la distancia Canarias El tema de antenas Y el tema de toda la infraestructura Creo que no estaba preparado Exacto Estamos preparando Estamos trabajando en ello No está descartado No lo vamos a descartar Y yo diría que No te voy a decir Que no lo vamos a traer Porque yo estoy seguro Que vendrá Lo que no te podría decir Es una fecha exacta De llegada O de que lo podamos O que estemos autorizados Digamos Para traerlo Pero estamos trabajando en ello Y esperamos que en los próximos meses Podamos ya incorporarlo En nuestros modelos Pero al final No solo se trata De los eléctricos Sino de toda la gama Claro De toda la gama Exactamente Octavio Pues ha sido un inmenso placer Como siempre Esto es un pequeño aperitivo Porque evidentemente Volveremos Cuando se haga la presentación Del Ioni eléctrico Ya con la prueba Que ya En este caso Que Samuel lo pruebe Exactamente Ampliamente Porque sabes que Las pruebas de Samuel Son bastante amplias Si, si, si Me costa, me costa Y de eso De eso se trata Octavio Muchísimas gracias Por atendernos Y nada Te emplazamos Para una próxima ocasión Perfecto Germán Muchas gracias Un saludo Un abrazo Para Octavio Deniz Como hemos dicho Responsable de producto De Hyundai Canarias Que bueno Era un poco Pues eso Decir que Tenemos el Ioni Que ustedes están usando Pero ya viene Un modelo nuevo Ya está en Canarias Ya se puede probar Como dijo El responsable En este caso De producto de Hyundai Canarias Bueno Ya nos quedan Unos 20 minutitos De entrevista Aproximadamente Vamos a ponerle 15 María Porque ya después Seguramente tenemos Que acotar un poquito Hemos hablado De cosas buenas Cosas Algún detallito Así Pero Lo que más le interesa A la gente Coste Dinero Dinerito Cuéntenos Dos años y medio De experiencia En el caso De José Carlos Año y medio Pero que vale Por dos años y medio Tenso Venga pues Hablemos de coste El único sacrificio Que tiene O que me ha supuesto A mí El Hyundai Ioniq Es únicamente La acometida Para adquirirlo Nada más Ahí es donde Acaban los sacrificios Porque es un vehículo Que mantenerlo Sale baratísimo El combustible Casi gratis Prácticamente A ver quién puede decir Que La energía La energía El combustible No por favor La energía La energía necesaria Para moverlo La energía necesaria Acabo de ver Por el rabido del ojo El estremecimiento De Samuel Entonces La energía La energía Por favor Me gusta mucho Hablar en ese tipo De términos Porque como uno Habla tanto Con personas Que vienen del mundo De combustible Claro Entonces Trasladas el lenguaje Claro No es lo mismo decirle Oye que un litro De combustible Cuesta un euro Y un kilovatio Cuesta seis céntimos Que ese comentario Impacta mucho Claro Sobre todo Porque hay gente Que todavía piensa Que un coche eléctrico Es más caro De mover Que uno De gasoil Venga Cifras En el mes Cuánto cuesta mover En el caso tuyo Que te mueves Muchísimos kilómetros Y carga todo en casa Voy a hacer incisiones Exactamente Importante eso Yo prácticamente Casi nunca Uso los cargadores Que están por fuera Me es suficiente Con cada Cada carga nocturna Que le doy en casa Con un simple Enchufe estándar Un chuco Donde mismo enchufo al coche Podría enchufar Un secador de pelo O una batidora Funcionaría exactamente Igual Pues coste real Real, real, real Me ha supuesto Entre 20 y 25 euros De más En la factura De la luz Es decir Menos de un euro al día ¿Haciendo cuántos kilómetros José Carlos? Pues haciendo unos 4.000 kilómetros al mes ¿Mensuales? Mensuales ¿Por 30 euros? Menos de 30 euros Señores taxistas Lo que le echa mucha gente En una semana Al coche Exacto Por menos kilómetros Por mucho menos kilómetros El doble El doble El doble semanal Si haces muchos kilómetros El doble semanal Por lo menos Por lo menos Yo me iría a eso A 40, 50 euros ¿Cuánto gastabas antes? Con el Entre 180 y 200 euros Y estamos hablando De hace un año y medio Que los precios de la gasolina Eran otros Es un Prius Que es un coche Bastante ahorrador Que está en torno A los 5 litros Cada 100 kilómetros Y aún así Se me iban fácilmente 180 a 200 euros O sea que la comparación Porque quien está todavía En la combustión Todo esto Le suena todavía A ciencia ficción A ciencia ficción Claro Y este Hasta que no lo pruebas No eres consciente De lo importante que es En mantener la calma Y la tranquilidad Al volante 4.000 kilómetros Por 25 euros Vamos a ponerle Vamos a redondearlo Por ahí Exacto Carmelo Bueno Lo mismo más o menos Yo hago unos 3.500 3.000 al mes También Y eso Yo es que también Estaba pagando demasiado Por la luz Cuando te dedicas A esto Eso lo decía Rafael Martel Nuestro compañero de AV Pero presidente De la Elican En la eficiencia energética Exactamente El coche eléctrico Te educa A ser más eficiente Encima que ya Te estás ahorrando un dinero Encima que cuando te vuelves Más tiqui Normalmente Normalmente La norma en la AV Es que todo el mundo Cuando se compra el coche Pague lo mismo de luz Que estaba pagando antes Con el coche Porque el ahorro que hace Haciendo los trámites De ajustarlo todo Te ahorran lo justo Que te mete el coche Exactamente Lo que me ha pasado a mí Yo pagaba unos 140 130 Cada dos meses De electricidad Yo estoy pagando 140 150 O sea que al final Digo Es que casi me sale gratis Es que casi me sale gratis Con el cambio Y ahora me han dado un truco Para pagar menos Que posiblemente Pague menos Aún que lo que pagaba antes Y entonces Es lo que Es lo que voy a hacer Pero Y yo me gastaba también 150 euros 180 euros En gasoil En gasoil Al mes Y ahora es eso Me están pagando la letra O sea Yo al final estoy haciendo Las cuentas Y las cuentas Me salen La gente no nos cree Pero La gente dice No, pero es que el coche eléctrico Es mucho más caro Digo No, no, no es que sea más caro No lo es Es La letra del coche de combustión Que te vas a comprar Más la gasolina Que te ibas a gastar Esa es la letra del eléctrico O sea Es que no hay más Porque es que después La energía necesaria Para alimentarlo No es tanto Entonces al final Dices tú Uy, pero es que Y después cuando terminas De pagar el coche Es todo beneficio Porque ya no tienes Que pagar la letra Y pagas Y también hago el inciso Que yo Siempre Y nosotros Los de la combustión Los viamos Los de los eléctricos Los viamos mucho Pero la gente de la combustión Me lo ha recalcado Por ejemplo Mi padre No mira ese ahorro Mira el ahorro que tiene De que él cada 15.000 kilómetros 20.000 También tiene que Aceite Filtro Totalmente Correas de distribución Y es que eso Cada vez que lo llega Al taller Son 300-400 euros En el mejor de los casos Exactamente Pero me refiero Y es cada poco tiempo Dos años Poniéndolo a lo largo Y siendo ahorrador Es que es para planteárselo Solamente por el ahorro De combustibles Solamente por el ahorro De mantenimiento O solamente por cualquiera De las variantes En el caso mío Era cada seis meses Aceite, filtro, bujía Seis meses Cada seis meses Qué barbaridad No llegabas ni al año O sea claro Los 15.000 kilómetros Exacto Los bebías en cuestión De nada Claro Por los kilómetros Igualmente Eso fue un dato Que se me olvidó Mencionar antes Cuando hablaba Solamente de combustible No había mencionado Los mantenimientos Que son bastante más caros En un coche de combustión Y en un híbrido Y en un híbrido Pues tres pares De lo mismo Lo único que ocurre En un híbrido Es la misma bonda Que tenemos nosotros Ahora en los eléctricos Y es que apenas Gasta pastillas de freno Estás ahí regenerando Y bueno Regeneras poco Porque yo recuerdo mucho Que con un híbrido Concretamente tú Te vienes de Balsequillo Hasta Las Palmas Hasta Bajada de Telde Y con un Prius Por ejemplo Te regenera Hasta la mitad De la cuesta Porque es una batería Muy pequeña Se llena muy rápido Y cuando ya se llena Ya no regenera más O sea Vas a pastillas Por ahí abajo Como si fueras En punto muerto Eso con un eléctrico No pasa Aunque vengan Porque estás todo el rato Regenerando Salgo de cargas arriba Al 100% Y lo hagas casi a posta Exacto La gente me pregunta O sea La gente nos pregunta Bueno Si subimos a la cumbre Arriba hay un punto de carga Digo ¿Para qué lo quieres? Y vas a bajar Y lo hay Y lo hay Por si quieres ser loco Y cargarte con 36% También puede En la cruz de Tejeda Tenemos un punto de carga Quería dar un dato Hablando de eso De facturas de luz Y demás La última factura Porque es algo Que también me costó Creer a mí Pero a la gente Le cuesta creer Cargando el coche 48 euros con 34 La factura De mi casa entera Y ya hablamos Que yo no consumo Poco que digamos No Yo he visto las cifras De Samuel Y vamos Es un consumo importante Bueno A ver Energía Poco gasto Muy poco Pero algo Tiene que haber de pero Se ha hecho el silencio En la sala Se lo están pensando Si Se lo están pensando Voy a decir El que todo el mundo tiene Al principio Cuando yo se compró El eléctrico Yo fui el primero Y que Yo creo que todo el mundo Tiene el miedo A quedarte sin batería Exactamente Eso Quien diga que no lo tiene Es que Los usuarios de Kona Vale Pero también Llegará un momento Que llegarán a menos Pero eso Pero realmente Ese era el miedo inicial Y que todo el mundo Me decía Tú estás loco Claro Te vas a quedar Sin combustibles Te vas a quedar Sin batería Aquí no había Cargadores Antes no había Los cargadores de ahora Hace dos años Lo del Cabildo Era una locura Era una odisea Que a lo mejor Pensábamos que podría llegar Pero no Entonces realmente Los centros comerciales Dos Tendrían Chucos Entonces Realmente Esa era una cosa Que tal De los dos años y medio Me he visto apurado Cuatro veces Cuatro veces Uno esta semana ¿Fue el día de Yo llego? ¿El famoso día de Yo llego? Sí Cogió Y el Hoy Bueno Antes de ayer Cogí Y puse el navegador Cuánto queda para mi casa Dice Treinta y dos kilómetros ¿Cuánta autonomía tiene? Veintisiete Digo No llego El navegador dice No vas a llegar Digo ¿Cómo que no? Sí Empiezas a ir más despacio Y el coche llega ¿Sabes? Al final me sobraron Diez kilómetros Yo quería llegar con menos Y no pude Al final no me salió Ni la tortuga O sea Al final yo quería Que saliera la tortuga Y no me salió Y eso se llama Ir apurado Sí Exactamente Por cierto ¿Cuánto dura La ansiedad por autonomía? ¿En tiempo? ¿Cómo que? A mí me dura un mes Ay nada ¿No? Yo creo que no Porque tienen un Ioni A ver Yo eso Yo en los días Bueno Yo cargo de a dos días Depende Depende Yo cargo de a dos días En sitios muy O sea Justo no me pasó una vez Fue que tuve que ir al hospital Después tuve que volver Tuve que ir y después Tuve que llegar a Valleseco Y fue un problema Fue mil días Y tenía que llegar a Valleseco Cuando llegué a Valleseco En Valleseco tenía Cuatro kilómetros O seis kilómetros Llegué a Valleseco Un seis kilómetros Llegué a casa de mi abuela Saqué un cable Y me cargué el coche ahí Y fue ¿Cualquiera enchufa? Exactamente Exactamente Dice Pero mira tú puedes enchufar lo que hay Digo Sí, sí, sí No hay problema Y dice Venga Y así fue lo que cargué Pero fue una cosa No planificada La gente dice Que no hay cargadores por ahí Digo Hay un cargador en cada enchufe O sea En cualquier enchufe Tienes la posibilidad de cargar Lo único que tienes que hacer Es llevar el cable Hasta el coche Lo que decía Arturo Arturo te refieres Arturo Boira Que hizo las explicaciones Cada vez que decía Es que Hay más puntos de recarga De coches eléctricos Que puntos de gasolina En Canarias Exactamente Nadie puede poner Un punto de gasolina En su garaje Exacto Mira Mejor dicho Sí Exactamente Total Bueno 19 horas 22 minutos Vamos a hacer la despedida Porque es que Si no Son muchas personas Y después ya Doña María Jesús González Me aprieta Y después O directamente El ordenador Nos corta la emisión Directamente Bueno Luna ¿Qué me cuentas? Algo más que quieras añadir Antes de despedirnos Venga Esas A ver Tú que estás en el movimiento Feminista Ahí a tope Yo sigo diciendo Que los vehículos eléctricos Son el feminismo De la movilidad No lo había visto así Pero Bueno Ya como comenté antes Además Ya vengo del movimiento Revolucionario De todo lo demás Que si el parto en casa Que si la teta Que si la contramarcha Que si tal Estamos acostumbrados A vivir en revolución Así que yo creo que El futuro es Mujeres Empoderadas Conduciendo vehículos eléctricos Oh Qué bonito quedó eso Qué bonito quedó Sí señor Gracias por venir Gracias a ti Por invitarme Que tú dices Que no Que la radio Que la Olvídate Genial Genial Además Testimonios así Es lo que Oye que Todo el mundo Tiene su experiencia Con su vehículo eléctrico Y nosotros que somos Muy friki Que a veces damos Demasiados datos Pero La parte emocional Del coche eléctrico Es muy importante también Tremendamente importante Yo creo que incluso Hasta más importante Para mucha gente Sí Para mucha gente Sí De acuerdo Carmelo Gracias por venir Otra vez Muchas gracias Por invitarme Anímate a los ¿Cómo se dice? A la regularidad Que estás ahí A ver si volvemos Sí, sí Y nada Algo más que quieras añadir Nada El Que es una Maravilla El coche eléctrico Y una cosa Que es lo último Me faltó Una cosa Que sí he hecho En falta En un coche de combustión Es cada vez Que voy bajando Una cuesta abajo Es que estoy perdiendo energía Totalmente Es una sensación Que he tenido Cuando voy a un coche normal Digo Yo estoy perdiendo energía ¿Sabes? Qué desperdicio Es desperdicio No sé si lo han tenido ustedes Pero cada vez Que van en el coche Es una cosa Piensa ahora mismo Todo el mundo Que está bajando Una cuesta Y tocando frenos Sin necesidad Mi señora lo dice Dice Es que cada vez Que el coche cuesta abajo Me da ansiedad No quiero tocar el freno No quiero tocar el freno Y es verdad Que es una cosa Que realmente Visto desde un punto de vista El segurante Con el híbrido Ya lo tendría Pero Sí Durante solamente Un trayecto chiquitito Exacto Media cuesta Con el híbrido Lo que tienes Es ansiedad Por generar Lo menos posible A ver si te dura Toda la cuesta Regenerando Exactamente Yo recuerdo haber bajado De Valsequillo Hasta Telde Muchas veces Entramos en neutro Para que no generara nada Y que así me ayudase A bajar después La cuesta grande O sea que Es una cosa muy No hemos hablado Pero el vehículo eléctrico Se convierte en un videojuego Uy ya lo creo Se convierte en un videojuego Muy entretenido De conducir Y al mismo tiempo Te proporciona La calma Y la atención necesaria Para que pongas la atención En lo que realmente importa Que es en la carretera Y no en conducir La máquina que lleva Me estoy refiriendo con ello A que no tienes que estar Orquestando con un embrague Y una palanca de cambios Que con el tiempo Cerebralmente Eso se va haciendo De manera automática Pero cuando dejas de hacerlo Toda esa Toda esa atención Se vuelca En lo importante Que es en la vigilancia Del tráfico Y de las vías Que usamos todos los días O sea más seguridad Al fin y al cabo Y además los vehículos eléctricos Que vienen súper equipados A nivel de ayudas A la conducción Lo que estaba comentando Octavio y tal Eso también se agradece Samuel Es una cosa que Nosotros Recomendamos Ya Euroncap Por ejemplo Si no tienes seguridad activa No puedes pasar De tres estrellas Nunca Exactamente Exactamente Y eso es algo Que deberíamos hacerlo José Carlos Ha sido un inmenso placer Tenerte por aquí El placer ha sido mío Muy buen testimonio Eso de los 4.000 kilómetros A 25 euros Vamos Eso hay que marcarlo Y ponérselo En todas las cooperativas De taxis ahí Señores ¿Quieren ustedes esto? Pues lo tienen Pero lo tienen En vehículos eléctricos Desde luego Ya hay 12 personas 12 unidades Que ya se han pasado A ese tipo de pensamientos Ojalá y sean muchas más ¿Verdad? Ojalá que sí Ojalá que sí Vamos a ver Esperemos que así sea Por cierto Ahí de fondo Gracias también Por asistir a este programa Yo no quería intervenir hoy En micrófono Pero está Está que es lo importante No se lo quería perder Y don Azulito Que lo tenemos allí fuera Detrás del tuyo Exactamente Justo donde aparco yo Y tuve que aparcar más lejos Por estar en el coche Se lo dije Se lo dije ¿Quieres añadir alguna cosita más? Quería que José Carlos Nos diera su dato De la factura de la luz última Que me lo mostró Fuera de la antena Y quiero que lo diga Cargando su coche Esos kilómetros que hace El dato exacto De cuánto le han cobrado de luz Ah pues me parece Con mucho gusto Sí porque precisamente Tengo la factura aquí online Que es la última que me ha llegado Vamos que nos queda poquito tiempo Y el total de la factura Es 55 con 44 4.000 kilómetros Con su casa 4.000 kilómetros Con la casa Con casa incluida Termoeléctrico Y toda la comodidad Y en invierno Que uso estufa Toda la noche Señores Si lo prueban Estoy seguro De que no se van a echar para atrás Doña María Jesús González Muchísimas gracias Por estar ahí Siempre en los mandos tecnológicos Que siempre nos lleva Además Todo eso es eléctrico María Jesús Tú también tienes un vehículo eléctrico De tecnología De sonido Hombre Es lo mismo Eso está alimentado con electricidad Señores Ha sido un inmenso placer Espero que se lo hayan pasado Muy bien Espero que hayan aprendido Con los testimonios Que hemos tenido hoy Y ya saben Si lo prueban Empieza la cuenta atrás Para comprarse uno Nos escuchamos el próximo viernes Hablaremos de reciclaje de vidrio Muy importante Tendremos aquí Al responsable de Vidrieras Canarias Si todo sale como Tenemos pensado Ha sido un inmenso placer Don Samuel Sánchez Muchísimas gracias Otra vez Como siempre Y hasta el próximo viernes Si Dios quiere Hasta el próximo viernes Nos escuchamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video